Es frecuente casi que a diario se registra un accidente en una peligrosa curva de Campo 23 en el corregimiento del centro. Este viernes nuevamente se repite un hecho similar, de allí el llamado urgente de la comunidad a las autoridades de tránsito a un mayor control y a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI a mejorar la señalización en el lugar. Esta es la vía, esta es la vía normal, esta es la vía que continúa para llegar a la parte de la costa, así como van los vehículos. Y esta otra vía, esta otra vía es el tramo que dejó Odebrecht o quien venía haciendo la ruta del sol, venían haciendo la vía, dejaron este tramo y aquí es la equivocación de muchos conductores que creen que la vía viene derecho y pasan derecho y cuando se sienten que ya no hay paso tiran el volantazo al lado derecho y es cuando también han ocurrido muchos accidentes. Los reductores de velocidad, una señalización buena esto porque esto lo dejaron sin señalización, esto es un pedazo que iban a seguir con la infraestructura pero quedó parado y entonces dejaron sin señalización y ya miren todo lo que está pasando. Estas son imágenes de dos accidentes de tránsito en este sitio en menos de 24 horas.